Música Allá en la orilla del mar, allá abajo de un palmar Me encuentra la amada mía, que por mi ausencia no dice en plan Me encuentra la amada mía, que por mi ausencia no dice en plan Brisa, 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 brisa que te llevo el mar Me tiene a la patria que yo no hago la vida Brisa, 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 brisa que te llevo el mar Me encuentra la patria que yo no hago la vida Música Allá en la orilla del mar, allá abajo de un palmar Me encuentra la amada mía, que por mi ausencia no dice en plan Me encuentra la amada mía, que por mi ausencia no dice en plan Brisa, 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 brisa que te llevo el mar Me tiene a la patria que yo no hago la vida Brisa, 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 brisa que te llevo el mar Me encuentra la patria que yo no hago la vida Música 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 Música